Mira, pero yo, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 lastly. Mira. Gene. Mira. 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 оровizamos. Mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando más rudo era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo a su bandera, el legionario avanzó y sin temer al empuje del enemigo ensaltado supo morir como un bravo y la enseña al esclavo. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voto oliente. ¡Cuando más rudo era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo a su bandera, que va a unirse en la sofuente con tal leal con pañera. ¡Venga! 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 ¿Dónde está tu colega el barato? ¿Puedes meter detrás del trono? ¿Qué? Sí, que se puede meter detrás del trono. ¿Puedes meter detrás del trono y venías hasta donde yo estoy, que tiene la puerta del NH? ¿Puedes meter detrás del trono? 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 ¿No? ¿Este ya qué? ¿En el barco? ¿Vale? ¿Puedes meter detrás del trono? ¿Puedes meter detrás del trono? ¿Eh? ¿Era mano de tío? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.